Tienen que ser los mandelos Eso pero Y si no quieren Desde Guadalupe, Santo Rey, este pedido Pues ustedes solitos nos maten sin la vuelta ¿Ya están peleados? Bastenla con un pezote ¿Usted sabe dónde? ¿Usted sabe dónde? ¿Para qué lo pensamos? ¿Esto sí, sí? ¡Solido, repelicidor! ¡Solido, repelicidor! ¡Solido, repelicidor! ¡Solido, repelicidor! ¡Solido, repelicidor! ¡Saludo, repelicidor! ¡Solido, repelicidor! ¡Señorouver! Y hace más temita Y hace más la música Y hace más temita Y hace más temita Y hace más temita